Ex vecina de Ricardo Peralta revela lo insoportable que era tenerlo cerca. Se puso al tiro con mi mamá. La ex vecina de Ricardo Peralta señaló que el participante del cuarto tierra de la casa de los famosos es una persona insoportable. De acuerdo con la joven, le da gusto de saber que el creador de contenido esté siendo señalado por su mal comportamiento debido a que supuestamente es su verdadera personalidad, pero nadie lo conocía bajo esa imagen. A través de un video de TikTok, una joven identificada como Cris López explicó que hace unos años vivía con su mamá y eran vecinas de Pepe y Teo. Los creadores de contenido tenían sus departamentos en el mismo edificio que ellas. Al parecer, los creadores de contenido vivían con sus respectivos novios, pero cotidianamente realizaban fiestas que las incomodaban. Imagínense esa risa un martes a las 4 de la mañana, porque con ese horario de influencer, pues no tienes nada que preocuparte. Te puedes levantar el miércoles a las 2 de la tarde y sin pedos. Yo era Godín y tenía que levantarme a las 6 de la mañana porque trabajaba en un recinto. Entonces varias veces le fui a tocar para que guardara silencio, dijo López. La joven recordó que tanto ella como su mamá reclamaban su comportamiento en las juntas vecinales, pero siempre tenían respuestas negativas de su parte. Se le pusieron al tú por tú con mi mamá varias veces de que pues sí le reclamábamos en juntas de vecinos y el novio de este niño se le puso súper altanero a mi mamá y pues después de tres situaciones incomodas entre ellos y nosotras, ya se notaban que lo hacían a propósito. Le subían a la tele, retumbaban las paredes. La joven aseveró que lo más desesperante era la risa de Ricardo Peralta porque se escuchaba en el edificio. ¿Y tú qué opinas? Deja tus comentarios y síguenos en Noticias Tendencia.